Hola amigos de JM Pro. El día de hoy, miércoles 17 de enero, les tengo preparados cuatro recursos gratuitos distribuidos en todo el oeste de Carolina del Norte. McDowell Technical Community College está habilitando un curso de electricidad residencial en español. El horario será los lunes y miércoles a partir del 12 de febrero, de 6 p.m. hasta las 10 p.m. Para obtener mayor información sobre becas disponibles, llama al 828-659-0496. McDowell Technical Community College, el día primero de febrero, realizará una sesión informativa denominada ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo a la universidad? Evento iniciará a las 4 de la tarde hasta las 7 p.m. en el edificio 19, en el cuarto 113. Dentro del evento, habrá pizza gratis para los asistentes. Para mayor información, comunícate al 828-652-6021. Bancom Children for Partnership, el día 20 de febrero, realizará un taller informativo para conversar todo sobre guarderías, cómo es chatear con escuelas locales, conocer a otras familias de niños en ascenso y cómo obtener recursos gratuitos. Este evento se realizará desde las 10 y media a.m. hasta las 12 y media del mediodía en la Biblioteca Pública en East Asheville, ubicada en la 3 Avon Road en Asheville. Para obtener mayor información, comunícate al 828-285-9333. Buncombe County Health and Human Services, dentro de su programa de salud ambiental y el condado de Buncombe, está organizando un curso gratuito para operadores, proveedores y otras personas que participan en el funcionamiento diario de una piscina pública, spa y otro cuerpo de agua, o que tienen la tarea de completar la documentación anualmente. La capacitación se llevará a cabo el día 7 de febrero hasta el 14 de febrero en la 200 College Street en Asheville. Para obtener mayor información, llamen al 828-250-5500. 828-250-5500. Y esto fue todo por hoy en nuestro bloque de recursos. Si conoces algún evento o festividad en beneficio de la comunidad, no dudes en escribirnos. No olvides visitar nuestras redes sociales y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Somos JM Pro Community Media.